Hoy, en El Explicador, un grupo de expertos ha localizado una nueva especie, pero no en la naturaleza, sino en un acuario. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el campo gravitatorio terrestre se comporta en forma extraña en el Océano Índico. La causa se encuentra a muchos kilómetros por debajo del suelo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.